Bueno, estamos acá transmitiendo desde los Tribunales de Justicia de Guapiles, estamos con Ángel Hernando, miembro del Bloque de Vivienda, y bueno, le queremos preguntar en cuáles luchas ha coincidido usted con don Orlando Barrantes y qué luchas han dado usted. Bueno, en primer lugar, digamos que por lo tanto siempre se hace que los ciudadanos va a ser un dirigente social, un trabajador social muy bien y nada, ¿no? Y la conciencia que hemos tenido pues es justamente de, digamos, la necesidad de darles un cliente, porque ya no se rique. En eso hemos conseguido bastante y hemos recibido bastante apoyo también, ya que nosotros representamos a la ciudad de Ufala, a la zona norte, y nos ha visitado para estas oportunidades, para tener reuniones con gente que realmente necesita una vivienda, ¿no? Bueno, esta es una de las luchas de las que ha participado Orlando Barrantes como luchador social, como comentábamos en videos anteriores. Bueno, queremos preguntar también, ¿qué es lo que estamos manifestando el día de hoy acá en los tribunales de Guafiles y qué es lo que estamos exhibiendo? ¿Qué nos estamos manifestando aquí? Por conciencia estoy aquí a todos los padres, digamos, a estudiar, ¿no? Pero estamos viendo la injusticia, ¿viste lo que es? ¿Cómo ve esa persecución política de la violencia? Y en una situación en la cual, pues, el doctor Orlando no estuvo en serio, ¿no? Acabo de salir yo de estos instantes de la audiencia, todavía continúa, lo estamos conversando para mí, con otros momentos de los que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque el doctor Orlando, el doctor Orlando, la Torre de la Iglesia, lo que estamos viviendo, ¿cuál es lo que estamos viviendo? Y ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y el presidente de la Iglesia que está viviendo, se dio cuenta que efectivamente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Le está dando la razón y la verdad. Y la ironía de la vida es que aquí costa muy fácil. Tenemos una serie y lo que ha hecho su trabajo. pero no vamos a elegir esto está siendo ya tenido una connotación a nivel internacional con las autoridades civiles y la verdad es que el país como todo el país aprovecha por su suerte y esperemos que las actualidades resuelvan y es un aviso mayor toda la vida se ha dedicado a la iglesia social bueno seguimos informando acá de los tribunales de Guapilets de la izquierda web muchas gracias